Son las 7 y pico de la mañana, he desmontado el campamento, está todo ahí metido, como veis. Ha tocado hacer un nada, 200 metros de carretera, pero me da un coñazo sinceramente. Pero bueno, y en Girón era para de tomarme algo calentito porque estoy congelado. Ojo ahí. Acabo de llegar aquí a Fornells en la selva, esperando a ver si subiría un poco la temperatura con el paso del rato, pero que va, que va. Hace un frío del copón y estoy totalmente congelado. Sí que es cierto que voy un poco abrigado. O sea, voy con el culot, el mallot, el Gore-Tex y los cubrezapatillas y ya está. Voy a pillar un catarro del copón. A Girón ahí ya me abrigaré bien y después de tomar un buen café tengo que mirar por cierto por donde voy porque es que... A ver, lo fácil sería hacer la vía verde, pero es que ya me la he hecho varias veces y... No sé. Ya veremos. Ha parado de llover. Y incluso está empezando a salir un poco el sol. Joder, cómo cambia la energía que uno desprende. Aunque bueno, no va a durar mucho porque a las 1 del mediodía hasta las 9 o 10 de la noche las probabilidades de lluvia son entre el 80 y el 90%. Así que llegaré a Girona, tomaré unas hierbas calentitas rápidas, iré a pegar un truñaco, recargar agua y iré comiendo algo por el camino. Tampoco tengo mucha hambre, con este frío he comido unas cuantas galletas, dátiles, tengo el yogur, he comido también queso y de nuevo tengo toda la pasta para cocinar, tengo la avena, etc. ¡Oh, qué bien! Estaba heladísimo y con este poco de sol y este poquito calorcillo que se filtra... Buah, ¿cómo cambia esto? Aunque bueno, la tienda está empapada y hasta tranquilamente mañana no la voy a poder secar. Espero que no se pudra, aunque con el frío que hace no se va a pudrir ni de coña porque eso está congelado. ¡Suscríbete al canal! ¡Girona nunca falla! ¡Nunca! Para mí siempre esto es mi segunda casa, donde siempre he vivido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí está giros pequeños ya, si aparte de llover que ahora va a volver a empezar sobre la una del mediodía, ya no tenía suficiente de estar todo empapado, está soplando, guay, o sea mañana va a entrar tramuntana por el cap de Creus y toda la zona esta pues no entra tramuntana claramente, pero es que sopla el viento guay, porque vendría a ser eso potente. Pero bueno, hoy seguramente me voy a quedar en Vasca o algún pueblecillo de esos que tienen estaciones de esas antiguas abandonadas, rehabilitadas claramente, y ahí como tienen aleros y techados me voy a quedar ahí, la tienda no la voy a montar, si la monto va a ser para secarla, pero si se pone llover después va a ser imposible, voy a echar saco con la funda de bivac, sabana saco que me voy a meter dentro y ahí voy a dormir y al menos me voy a despertar totalmente seco y el material seco, pero bueno, nunca se sabe, a ver, y si no, pues si alguien me invita a su casa, pues a casa. No ha tenido que ser en la una de mediodía para empezar a llover de nuevo y aquí estamos. Hoy es uno de esos días que no te apetece absolutamente nada. No tienes ganas ni de pedalear, estás cansado, tienes frío, tienes hambre y lo último que se te ocurre es grabar, grabar y disfrutar, aunque luego sabes que esto, todo este sufrimiento, todo este rayadamente al que te pegas encima de la bicicleta, vale mucho la pena. Sabes que es algo temporal, que cuando llegues al siguiente refugio o al siguiente lugar donde vas a montar tu tienda de campaña empapada, vas a poder descansar y vas a poder recuperarte de toda la mierda del día. Y lo mejor de todo es que sabes que en un momento u otro, más lejos o más cerca, alguien te va a invitar a su casa, alguien que confíe en ti, aunque no te conozca de nada y te dé cama, cena y una ducha caliente, la cual tú disfrutarás como nunca. Pero en ese momento, en ese momento que estás jodido, helado de frío, con hambre y con ganas de pegar una patada a la bicicleta y a todo el equipo tecnológico que llevas encima, no se te ocurra grabar. Y esto es lo que pasa. Pero como todo en esta vida, y sobre todo en un viaje de estas características, está lleno de contrastes. Y hoy es uno de esos días que no te apetece absolutamente nada, solo quedarte dentro del saco y dejar que las horas pasen hasta que el tiempo mejore. Ya estoy instalado. Hace un rato que estaba por aquí un padre con su hija y un poco más se me piden cambiándome, quería ducharme pero es que hace un frío del copón, o sea, es inviable meterse aquí con la bolsa de agua a ducharse. Y he decidido, mira, me meto esto encima, bueno, la ropa, la sucia está ahí. Y... Y... No entiendo que lo tengo dado, voy a cenar ya, que ninguna medida muero. Aparte hay un frío. Hoy va a picar el frío, aparte hoy estamos un poco más en altura y va a ser durillo. Mañana me voy directo a Francia y espero poder llegar al menos a Salet. Espero que sí. Mañana toca subir por el Darre seguramente, ya lo conoceréis y pues que si no aquí me muero. Aquí en altura es inviable esto y que tengo que hacerlo mañana del tirón. Tengo que llegar hasta ULOT. Es que mañana hay tela, mañana hay tela, madre mía. Pero bueno, voy a ver que esto empieza a oler bien. ¡Suscríbete al canal!